El que anda sobre las alas del viento, elevó mi aposento, hizo mi cuerpo su templo, sopló y encendió fuego muy adentro. Siento, siento que se pone lento el tiempo. Pienso que perder mi aliento es mejor cuando me muero por verlo. Hay sentimientos eternos. No es solo fe solamente. Mi mente no está sola. La evidencia está en las obras obvias. Veo su gloria en las rosas y en sus mares cuando saludan sus olas. Cosé su amor cuando Soledad, mi ex esposa, se despidió en mi boda. La primera vez que lloré a sus pies no pudo quedar en el ayer. Mañana empieza la primavera con él otra vez. Su romance nunca deja de ser. Si tienes ojos, déjalos ver bien. Él quiere que los cierres en deleite adorando en el amén. Sí, claro que lo amo y hablo de él al escribir. Se derriten mis ojos cafés. Amaya, saquía más amaya, imaginando los suyos que arden. Pronto te veré, Jesús, mi amado amigo fiel, y en las salas de tu eternidad volaré. Aleluya.